Que onda Jacobo con el titulo y la miniatura como que ya no se puede conseguir la skin de Brisabel Por favor explícame en estos momentos que está sucediendo si hace un par de minutos tu por el canal Estabas compartiendo métodos tras métodos y pues bueno acabo yo de llegar Apenas me acabo de levantar tal vez sea la cualquier razón que tengas Y es que en estos momentos te voy a explicar amigo mío todo acerca de como bueno a conseguir esta skin Y si ya no se puede o si se puede estarla consiguiendo mediante pues obviamente un método que yo les compartí por el canal Pero bueno antes de que prosigamos con este mismo video Ya saben no se les olvide suscribirse bueno dejar su like en este mismo video y compartirlo con todos sus amigos También recuerden obviamente estar utilizando mi código de creador Hikogity en la tienda de Fortnite que en serio me es de mucha pero mucha ayuda Bueno para que yo pueda seguir creando mi contenido todos los días como lo hacemos habitualmente por el canal Y más que nada ahorita que bueno si alguno de estos videos como por ejemplo este te es de ayuda Pues la verdad es que ayudarías muchísimo si pones mi código Pero bueno simplemente en esta ocasión como les digo vamos a estar hablando acerca de mismamente la skin de Brisabel Como sabrán ustedes yo por el canal les he estado compartiendo métodos Y bueno uno de los métodos era llegar e introducirnos hacia esta página con nuestra cuenta de Fortnite Y tal vez cuando tú estés ingresando te va a salir Se ha rechazado la transacción al de detectar actividad sospechosa Y esto quiere decir que bueno es que este Epic Games ya ha apartizado este método Para poder obtener mismamente esta skin Les vuelvo a repetir me refiero a todo esto Ya que pues obviamente muchas personas ya la pudieron conseguir mediante el link Yo sé que muchos de ustedes tal vez no y no tuvieron la oportunidad de conseguirla De todas maneras por el canal Les voy a subir un nuevo link cuando ya esté activado Y ahorita también por el canal Les subí un nuevo método en el cual no lo pueden parchar Y es totalmente fácil el poderla conseguir Con ese mismo método Les voy a dejar el video aquí abajo en el comentario fijado y en la descripción Tal vez también en una tarjetita para que vayan y lo vean En ese método aún la pueden estar consiguiendo Y vayan deprisa antes de que sea demasiado tarde Así que bueno la verdad recuerden Obviamente esto no es maniable ni nada por el estilo Es un método totalmente sencillo Que sé que a muchos les va a funcionar A mí me ha funcionado para mi cuenta secundaria Y ya en mi cuenta secundaria la tengo Y eso que soy de PC Pero simplemente les quería compartir toda esta noticia Aún la pueden conseguir Tal vez ahorita por el momento con el link no Pero con el otro método si lo pueden estar consiguiendo Y bueno en un rato más yo creo que va a salir otro link Y obviamente aquí por el canal se los voy a estar compartiendo Pero bueno simplemente sería todo Espero que el video te guste Te haya ayudado y te haya intentado ayudar A solucionar este problema De todas maneras tú quédate al pendiente del canal Que cualquier otra novedad se las voy a estar compartiendo Y ahorita se viene un video demasiado top Adiós adiós amiguitos